Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo voy a seguir haciendo ejercicios de gimnasia facial como en el anterior, pero son más o menos para la misma zona, pero lo hago aparte porque son ejercicios bastante diferentes de los anteriores y entonces pues digo, los voy a hacer todos juntos en un vídeo estos. Bueno, el primero que voy a hacer es para el rictus, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a coger, los pulgares van a estar adentro, nos vamos a sujetar la zona del rictus con esta parte de los dedos por afuera, ¿vale? Formando una pieza. Vamos a llevar la línea de la sonrisa hacia adelante, ¿vale? Y mientras vamos a intentar sonreír horizontalmente contra esa contraposición de los dedos que están haciendo fuerza como sujetando, ¿vale? Sujetando, intentando evitar que sonriamos y mientras es la boca intenta sonreír horizontalmente. Lo primero que nos he dicho es ponernos crema en toda la cara, muchísima, bastante, ¿vale? Si vemos que al ponernos crema resbalan los dedos un poquito, pondremos unos algodoncitos, ¿vale? Justo en la zona donde sujetamos ponemos unos algodoncitos y allí sujetamos, ¿vale? En la zona de contorno de ojos también nos ponemos crema. Bueno, voy a hacerlo para que me veáis el primer ejercicio, ¿vale? Sujeto la línea de la sonrisa la llevo hacia afuera con los dedos y mientras intento sonreír horizontalmente. ¿Vale? Entonces, nada, el siguiente ejercicio es muy parecido, pero lo que vamos a hacer es, las manos en la misma posición, pero vamos a tirar un poquito hacia abajo la línea de la sonrisa, no hacia afuera como hacíamos en este, sino hacia abajo y mientras voy a intentar sonreír hacia arriba ampliamente. Este también lo hacemos delante del espejo, ¿eh? Igual que os comentaba en el último del vídeo anterior, este sí que es importante que lo hagamos delante del espejo las primeras veces porque si no tendremos a arrugar la zona inferior, bueno, la zona del párpado inferior, ¿vale? Entonces, nada, luego para que me veáis, meto los dedos, tiro un poquito hacia abajo y mientras intento sonreír hacia arriba, no hacia los lados como en el anterior, sino hacia arriba ampliamente. ¿Vale? En todos estos ejercicios lo que haríamos es hacer varios pasos en ida y varios en vuelta, me refiero, en este por ejemplo, igual que en el anterior, sonreír, contamos hasta 10, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sonriendo cada vez más y más y más y luego ya relajamos poquito a poco, ¿vale? Hasta 10, hasta 15, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer es, bueno, parecido a lo que estábamos haciendo, pero primero con un lado de la cara y luego con el otro, ¿vale? Entonces, fijaos, lo voy a hacer solo con un lado de la cara y el otro pues va a ser igual, claro. Nos vamos a poner un dedo dentro y uno afuera igual que hacíamos antes, pero con la otra mano ayudamos a sujetar ese lado de la cara, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es intentar sonreír muy ampliamente en contraposición con la fuerza de los dedos, fijaos, meto sujeto, la otra mano está ahí empujando hacia allá, ¿vale? O sea, estoy sujetando ahí y la otra mano está empujando hacia allá, intentando evitar que sonreamos y mientras la boca, en este lado, está intentando sonreír lo más ampliamente posible, lo más ampliamente posible hacia arriba, ¿vale? Bueno, el siguiente es para la arruga que a lo mejor con la edad sale en toda esta zona, o sea, en la barbilla, a lo mejor no sale ahí, una línea que sigue del rictus. Bueno, pues para eso vamos a hacer un ejercicio muy parecido al anterior, ¿vale? Es muy parecido al anterior, sujetaremos toda esta zona, ¿vale? Y lo que haremos es intentar sonreír contra esta sujección de los dedos, ¿vale? Lo hago para que me veáis. El pulgar por dentro, el otro dedo sujeta por fuera, igual que hacíamos, y la otra mano está empujando hacia allá, y contra esa contraposición, toda esta zona está intentando sonreír, 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 ¿vale? Lo voy a hacer para que me veáis. Todo esto está trabajando muchísimo, sujetamos ahí, apresionamos, empujamos con la otra mano haciendo fuerza, ¿vale? Y toda esta zona intentando sonreír. La fuerza de esta mano la hacemos desde aquí, o sea, sujetamos la barbilla, pero también esta zona de aquí. Bueno, y el siguiente y último ejercicio que quería hacer es un ejercicio que si tenemos poquito tiempo ese día de hacer gimnasia facial, pero queremos hacer algo, es un ejercicio muy rápido y queda muy buena cara al instante, aumenta muchísimo la circulación, mejora el color de la cara y, bueno, también si tenemos más tiempo lo podemos hacer más rato y es un ejercicio para rellenar todo, toda esta parte, ¿vale? Que es con la edad pues se vacía bastante. Es parecido a uno que hice en otro vídeo, ¿vale? Pero no es el mismo, o sea, aunque se parezca un poquito, tampoco es el mismo para nada. El otro que hice era para rellenar toda esta zona y no sé si os acordáis que era rellenar muchísimo de aire así, toda la cara, poníamos así el dedo e intentamos evitar que se vaya el aire y lo expulsamos muy lentamente, ¿os acordáis? Bueno, pues este es parecido pero el aire no se va a escapar, ¿vale? Y no ponemos las manos ahí, sino en toda la cara, o sea, lo que vamos a intentar llenar todo de aire, ¿vale? Cogemos todo el aire que podamos en toda la cara y la boca está cerrada, vamos a evitar que ese aire se vaya en absoluto, ¿eh? Pero lo que vamos a hacer con la mano es poner una mano ahí y empujar hacia adentro todo ese aire, mientras toda la cara llena de aire está empujando muy fuertemente hacia afuera en contraposición con la mano, ¿vale? Con la fuerza que hace la mano hacia adentro. Lo vamos a coger todo el aire que podamos, ¿vale? Lo he hecho un poquito de rato, pero este por ejemplo intentamos hacerlo 30 segundos por lo menos, mejor un minutito, ¿vale? Pero con 30 segundos, pues bueno, ya nos valdría, ¿vale? Lo repito un poquito, coger aire con todo, barbilla, pómulos, mejillas, la zona del bigote, con todo. Ese aire no se va a ir en absoluto, llenamos la cara lo más posible y las manos empujando hacia adentro, pero empujan aquí, empujan aquí, empujan aquí, las manos, ¿vale? Intentando empujar todas las zonas hacia adentro y mientras todas las zonas, o sea, todas las zonas que están llenas de aire, están empujando muy fuertemente a la vez hacia afuera y en contraposición con la fuerza de las manos, ¿vale? Y bueno, para acabar lo que os quería decir es un ejercicio, bueno, un ejercicio no, un masaje rapidito y pequeñito para fortalecer toda esta zona, ¿vale? Que es simplemente cuando nos pongamos crema y no tenemos mucho tiempo de hacer un masaje largo como el que enseñe en un vídeo y tal, es simplemente nos ponemos la crema y simplemente a dos manos y con fuerza, ¿vale? Vamos haciendo así y al otro lado, ¿vale? estaríamos así, pues un par de minutos por lo menos, ¿vale? Que tampoco cuesta mucho y es muy rapidito y junto con el anterior, pues nos da muy buena cara. Bueno, pues nada, esto era todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias, hasta otro día.